Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, os pongo en situación. Esto es una noche en la que nos hemos puesto a jugar al típico juego de navegador. En este caso, estamos jugando al parchís. Y bueno, la verdad es que nos echamos una risa. Disfrutar del vídeo. Bueno, chavales. ¿Alguien apuesta por quién va a ganar esta partida? Ya. Bueno, tengo 66% de win, chavales. Buah, buenísimo. Tío, un mosquito tú. Puta. Me meto otra en la mesa, ¿eh? Hostia, ¿qué tal la mesa? Venga. Dos por culo, si me puedes. Tres. Hostia, tiré todos los loros. La pena. Seguro que os va a hacer. Iba con tirria ya, eso, ¿eh? Muy rico, ¿verdad? Jajaja. Tú eres el agua con tirria. Gua, Sam, que te salga con cinco ahora, por favor. Venga. Venga. Vuelo. Esa por ahí. Vuelo. Doble. ¿Qué falta de respeto, tío? No es la barcasa, si lo sirven, ¿no? ¿Qué has dicho? No es la barcasa, si lo sirven. ¿Qué has dicho? No voy a saltar. No sé qué es lo que cambia el modo turbo entonces. Estoy en robo. No me lo más que me deja, tiene nada más. Tiene ahí un 4x4. Me va a salir a un 2x5, chaval. Que el blanco se va a dar. Me he gustado que tengo muchas películas. Casi. Solo el este que va de barrera en barrera y tira porque lo toca, ¿no? No. No, 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 no. Hostia, Héctor, ¿eh? Me parece una falta de respeto eso que estabas haciendo. Barrera, barrera. No, no, no. No, no. Joder, macho. De aquí no pasa nada. Sí, macho. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Ahora salmo, tío. Falta de respeto. Una pena que no pueda alcanzar 20, eh. Vale, ya. Lo puedo poner para. Es que le va a salir un humo. Y me va a matar, que lo estoy viendo. No, tío. No, no, no. Lo vas a salir, no, no. No, no, no. Es que le pisco, tío. Se ha mutio, me ha cao en tu puta madre. ¿Qué haces ahí en medio parado? No, ¿qué? Dame un humito. Dame un humito. Dame un humito. Venga. ¡Qué dolos! No, gracias. Ahí, tu va bien. Me ha caído en vuestra. Me ha caído en vuestra. Y para esto. Joder, me ha caído en su puta madre, tío. Yo también. Con la mercadona. Y tú Héctor, me ha caído en tu puta madre también, eh. Una cosa te digo. Tío, me la he dado la espada. ¿Dos escopetas tengo? Tío, me ha dado la puta de ver. Tío, me ha dado la puta de ver. Tío, como me llega ahí que volaste la espada, tú. No, si ha quitado la barrera. Para ponerme otra, eh. Si te falta de ponedos. Jajaja. 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 Andamos a tener. Que no te da igual. Tío, que hacker. Mira, a mi tele va a comer, pero como uno que sirve para nada. No podías comer. Como bueno, la del 4 y me voy a dar un ticlo. No, si. Jajaja. Si. Si, vamos. Para que no me pueda pasar y me maten después. Me sirve. Podemos ver con las otras dos. Tú de ahí me sirven, eh. Que me lo de en la vida. Samu, a ver, si no entiendes, que le sale más rentable esperar a que abra la barrera para comerte a ti. ¿Sabes? Tienes una opción. ¿Te da igual? Tampoco te la apoya esta banda. Ay, no, tío. Tío súper bien. ¿Me sirve abierto? Sí, sí. Daniel tiene que moverla ahora mismo, ¿eh? ¿Qué gatilla? Ahora no te la puedes sumar con ninguna No da igual Ni onda Tío Esto Eso Oye, que soy de ficharotas Uff Eh... Oye, ¿cómo ha pasado? Se ha pasado la barrera por los cojones, ¿no? Supongo que esa mierda es lo del turbo Una madre que sí Uff No es que no se haga lo que haga, estoy jodido, cabrones No pasa Un, dos Un, dos Chotío Ahí está Un, dos Un, dos Oh, qué bonito Ahora estoy joder Hombre, un poquito, la verdad Por gilipollas No, pásame Dos por uno ¿Dos por uno? Me he llevado a ti ya, el blanquito Bueno, yo voy por Gonzalo, segura de que Néstor ya viene de atrás Y aquí el que pilla siempre soy yo Yo soy el blanquito Gracias Joder Joder Pero macho Mete la mierda Mete la mierda Puj Poluvia ¿Cómo puedo seguir? Tío No, pero ya no te sabe algo que no hijo de puta No, deja de un thing Sí Para Venir a por mí ahora Es Ya se va yo, que yo siempre soy el primero en pillar No No, más que la quita Mejor, mejor Peor, peor Peor, peor Joder Puedo menos marcar de la quita Bueno Me hace peor sin El mambo Hola, blanquito pero aunque podemos salir un 3 como siempre no tengo toda la suerte un 3 no peor, yo con eso tampoco estaría mal bueno, esperate joder, pero tío madre mía, está en el pasillo, ya está ahora solo falta que me enganchamos por detrás y me revienta a ver, le tiene que salir venga tío bueno, voy a hacer más distancia con el Samu que si no a tomar por culo eh, co anda a la mierda chaval está bien, que me den tantas opciones me encanta una gafela caliente Héctor que sales que es probable que salga en 4 o que salga en 1 bueno yo diría que 4 el 1 no sale poco bueno, el Samu que le sale en 2 salida toma el 1 está pesado nos va a dar una paliza el blanquito a la mierda a la mierda tío bien, puedo mover esta dos veces bien, puedo seguir moviéndola dos veces bien a que solo le quedan esa ay, 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 que cadencia ya de 1 en 1 y tiro por pesada me está mierda hacemos un muro pa que no salga no, 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 no joder Estamos más pinchos Ahora es cuando sale otro Eso le tiene que salir al chaval Con uno le sirve ¿Podría haberme comido con ese 2? Está por aquí Está por aquí Venga chaval Se acaba de hacer el Grand Prix de su vida Madre mía Fernando Alonso Y ahora el VIP y le sale un 3 Un doble 3 Pua 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 P